Les pongo el título, Los Tarjeteros. Ustedes me dirán, ¿el tarjetero que te dé una tarjeta para ir a Bariloche? ¿El que te invita a un boliche o a un restaurante? No. Este tarjetero es de otro tipo. ¿Por qué? Porque empezó a llamar la atención, en la ciudad de La Plata, distintos robos donde veían que las puertas no estaban forzadas. No había golpes, no había tampoco la utilización de una llave o también de una barreta, pero sí había muchas casas robadas con una proligidad absoluta. Esto venía intrigando a varios juzgados de la ciudad de La Plata, tanto fiscalías como juzgados de garantías, y ni hablar a la policía. Empezaron a estudiar las cerraduras y los peritos llegaron a la conclusión de que estaban frente a una banda de profesionales que usaban tarjetas, tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Las colocaban con una proligidad absoluta en las puertas, hasta les cuento también, puertas de esas blindadas que no hable nadie, estos muchachos las abrían. Entraban a las casas e hicieron robos de muchísimo, pero muchísimo dinero. En las últimas horas se dio a conocer la detención de esta banda. Ahora ustedes me dirán, sí, vivían en la zona, conocían perfectamente el barrio, estudiaban las casas. No. ¿Saben de dónde era? De Ciudad Evita, de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Desde ahí viajaban a la ciudad de La Plata para concretar estos robos que eran dignos de película. Estamos viendo algunas fotografías que tienen que ver con los allanamientos de las zonas. ¿Eso es lo robado? Esto es parte de lo robado, pero bueno, hay algunos elementos que no se pueden mostrar que tienen que ver con las joyas y que tienen que ver con el dinero que habían robado en las casas. Dinero y joyas muy importantes. La DDI de La Plata hizo toda la investigación hasta llegar a uno de estos personajes que estamos mostrando. El que ustedes están viendo ahí es conocido en el ámbito de los delincuentes como el Chulo. Tiene 30 años, es realmente muy joven, pero el resto de la banda eran muy profesionales, entraban a las casas, no dejaban ningún tipo de rastro, robaban todo lo que podían y se iban con la garantía de estar en una geografía absolutamente distinta. Viajaban de La Plata hacia Ciudad de Vita, que está aquí en la salida de Buenos Aires. La investigación la hizo la Fiscalía Nº 1 de La Plata y aquí viene el dato. ¿Por qué hizo tanto ruido esta investigación? Porque robaron a funcionarios judiciales de máximo rango del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, la fiscal de juicio Florencia Budiño, a la jueza correccional Claudia Greco y también al defensor general Omar Zafabrean. Es decir, tres funcionarios de jerarquía del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires fueron víctimas de esta banda. Y seguramente mucha gente que nos está mirando en La Plata en este momento está corriendo a la Fiscalía Nº 1 a decir, a mí me robaron de esta manera. La banda de los tarjeteros, con una prolijidad, pocas veces vista con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito, forzaban las puertas y entraban a las propiedades sin dejar ningún tipo de rastro. En las próximas horas van a ser llevados hacia los tribunales de La Plata y le van a tomar declaración para saber básicamente cómo era la organización. ¿Queda solamente en estos detenidos o puede haber más? Por ahora, en las casas de estos individuos pudieron recuperar parte de los robados. Gracias, Nacho.